Lo que llevo puesto es colección Primavera-Verano de ETAM. Con este colorido se viene la nueva temporada y ya está la colección completa en los percheros de Junín y Catamarca. Muchas gracias a Tere Medina por el asesoramiento de todas las semanas. Y damos una vuelta de página y ya les mostramos otro de los Open House que se realizó en Mecenas. Vamos a la segunda parte donde los chicos de primer grado y de segundo van a interpretar diferentes cuentos. Segundo grado, como verán, interpreta la obra de Mowgli's Story, que está basada en el libro de la selva, donde interpretan a diferentes animales, bueno, muy parecido, digamos, a la historia, ¿no? Y primer grado, lo siento, un dálmata donde también los chicos de secundaria participaron interpretando a los personajes adultos, digamos. Así que para ellos fue una experiencia fantástica de este intercambio, digamos, de grandes y chiquitos y se divirtieron un montón. ¿Cómo se hace la elección del tema? Bueno, para elegir los distintos temas consideramos temas afines a los intereses de los chicos, las canciones para interpretar, para bailar, para cantar y que, bueno, que sean muy pegadizas, que tengan mucho movimiento y que les encante. Estuviste a comienzos de años en Nueva York y seguramente te viste todas las comedias musicales y hoy se está aplicando algo de eso acá. Sí, por supuesto. Sí, la verdad que tuve el honor, la verdad, un placer de estar ahí en Broadway. Y, bueno, y traemos ideas que vamos aplicando. La verdad que cada obra intentamos mejorarnos y, bueno, sí, por supuesto que aspiramos a llegar a estar como en un escenario mayor como es en Broadway. ¿Qué esperás de estos pequeños actores? Primero, en primera instancia, que disfruten mucho y que, de hecho, creo que lo están haciendo nosotras con las profesoras que estamos preparándolos, con mis Giselle, con mis Isabel también, los disfrutamos un montón, disfrutamos el proceso al principio que nos sale, que cuesta un poquito y que hoy ya lo han logrado. Así que que disfruten, que aprendan, que aprendan, esto también ayuda mucho a reforzar la autoestima de los chicos y, bueno, que sean felices.